Último combate de la noche Aquí entre Pierina, La Peque Segura Team Pierina, Dojo Serpiente Enfrentando a Victoria Copito Pagliuca de Cupbox Central Categoría 53 kilos Y récord de Pierina Segura es 7 peleas ganadas, 6 peleas perdidas y 3 empates Mientras que Victoria Copito Pagliuca tiene nada más que 2 peleas perdidas Pero se le da siempre la oportunidad de volver a pelear Porque cada pelea en la que entra Copito es una pelea dura, es una pelea cerrada Copa femenina, igualdad y paridad Tenemos a Pagliuca Atención Pagliuca con guantes rojos Y su rival Segura, guantes blancos Derecha ahí, de Pierina Salieron pensantes, ¿eh? Sí Izquierda ahora, de Pierina Una guardia ortodoxa por parte de Pagliuca Como si fuese un poco antigua y conservadora, ¿no? Sí, Pagliuca muy frontal Pierina moviéndose un poquito más Siempre da buenas batallas Pagliuca Y es el famoso récord mentiroso Porque Tiene dos peleas perdidas Pero se comporta Muchas veces como una peleadora de muchas victorias Así es Izquierda, derecha A la hora de elegir rivales a veces Este tipo de récords suelen ser engañosos Porque pueden complicarte una noche Es verdad Es que no hay que mirar nada más el récord Hay que mirar los videos y ver cómo pelea un rival, ¿no? Un buen campamento pre-combate se organiza de ese modo Caso similar Matías Hernández, de Link Arnoldi Récord negativo, pero Un competidor durísimo y muy sorpresivo Hay bastantes Así, el hermano de Canetti tuvo récord negativo durante años Y hoy día está peleando internacionalmente A veces perder es aprender Totalmente Izquierda a la hora de Pagliuca Responde bien Pagliuca Atención con esa patada Se filtró muy bien por parte de Pagliuca Buena derecha ahora de Pagliuca Siento la mano pesada de las chicas, ¿eh? La verdad que sí A las dos se las ven muy contundentes Con los golpes Recordamos que el peso de las chicas es de 53 kilos nada más Pero al verlas realmente parece que fueran más pesadas Buena analogía, ¿eh? El peso no coincide con la potencia que estamos viendo Derecha ahora de Pierina Izquierda Qué bien que trabaja el chap Pierina Sí Lo hace valer en un deporte donde a veces el boxeo es mezquino Y responde con patadas Copito Buena derecha ahora, atención que va bien al cruce Trabaja muy bien en el intercambio de golpes Derecha ahora de Pierina Pierina que es la competidora local Donde están puestas las miradas Sí Izquierda, derecha Me gusta mucho esta pelea Y me gusta, se siente bien Cómo imponen los golpes La verdad que sí Se escucha que están peleando con fuerza, ¿no? Con golpes contundentes Últimos segundos Atención, se fue el primer round Te voy a dejarle la difícil Y creo que complicada tarea A mi compañera Paloma ¿Para quién vio este primer round? Por muy poquitito para asegura Muy bien Pero a Pagliuca la vi también muy firme Esta es una de las veces que te dejé hablar para copiarte Porque creo que estamos en la misma sintonía Muy buen estado físico las dos también, ¿no? Hay que decirlo Marcación abdominal Hombros Segundos afuera Segundo round Se viene el segundo round Estamos en Team Boxing Profesional Copa femenina, igualdad y paridad Aquí por la pantalla de DirecTV Sports Para toda América Latina Atención Quédese del otro lado Porque realmente esta pelea No sabemos para dónde puede ir Tiene mucha intensidad Mucha potencia Pasada a la zona media ahora de Pierina Izquierda Otra vez Trabaja bien Copito Pagliuca Que es una competidora muy interesante Que tiene mucho futuro A mi modo de ver los deportes de combate Creo que Paloma coincide conmigo en eso Totalmente Y Pierina también, ¿no? Y Pierina también, ¿no? Se la ve que está cumpliendo con su tarea Me gustan las dos, me gusta cómo caminan Siempre más frontal Copito Y siempre cortando los ángulos Y desplazándose hacia los costados segura A veces alguna de las quejas De los espectadores Es que no hay paridad en los combates Y venimos con Invictus Deluxe Con una paridad que asombra Que nos cuesta a nosotros Con años de poder hablar de los deportes de combate Dar un fallo Es verdad lo que decís Esto habla bien del circuito, ¿no? Esto habla bien del evento Y habla sobre todo de un buen matchmaking Buena patada a la zona media ahora de Pierina Va con patada, va con low Y se han visto muchos espectadores a veces quejosos De que si se sabe quién va a ganar Y ahora es como que nos tienen inciertos, ¿no? Así es Sin favoritismos, con acción Atenta mirada de Rodolfo Ugarse Izquierda ahora de Pagliuca Dejó de usar ese ya Pierina que le servía Porque Pagliuca cuando avanza Se hace difícil de frenar Es verdad Izquierda, derecha Va con derecha ahora Pierina Lo que tiene Pierina quizás es que se la ve un poco más cerrada Y donde no se le filtra tanto Pero en estilo son parecidas Sí Son parecidas Yo la veo un poco más contundente Sobre todo con los rectos asegura Sí Es su arma a destacar Sí Qué cerca estuvieron de chocar cabezas ahí Izquierda, derecha, atención Trabaja bien los golpes de puño Izquierda ahora Empezó a desarmarse un poquito el combate A bajar un poco la guardia Al palo por palo Una pelea más de guapesa por momentos Creo que empieza a sentirse el cansancio Realmente están tirando con mucha contundencia Y con mucha energía desde el principio No es lo mismo marcar golpes Que tirarlos con esa fuerza que se escucha en cada cruce Patada alta ahora de Pierina Izquierda, derecha Buena ahora patada alta de vuelta Tiene mucha capacidad de golpe Pierina Pero Pagliuca a mi modo de ver La experiencia que tiene Parecería que no es fácil filtrarle golpes Porque siempre está en una distancia interesante Es verdad Se nos fue el segundo round Y la verdad que fue parejo Yo lo vuelvo a ver un poquitito más Para Pierina Segura Quizás menos que el anterior round Claramente en ese sentido Lo boxístico está priorizándose Y lo veníamos hablando hace mucho tiempo En varias transmisiones ¿Cómo se desprecia lo boxístico En un deporte que hay 50% puños Y 50% patadas O sea, debería ser elemental como las patadas Pero hay una prioridad En lo que son los golpes de Patada Segundos, afuera Tercer y último round Tercer y último round Aquí en Invictus Deluxe Championship En alianza con Comodoro Fight Club Última pelea De este primer episodio Directamente desde la Patagonia Argentina Izquierda ahora De Pagliuca Trabaja bien las dos Va con Lobo ahora Pagliuca Izquierda de vuelta Uf, terrible frontal La frenó Esa frontal me gustó Quizás Pagliuca tiene que hacer eso Buscar las patadas Para hacer la diferencia Si su rival es superior En los golpes de puño Le piden inteligencia A Pierina Yo creo que el principal defecto De Copito Pagliuca Es la frontalidad En ningún momento La veo cortar una diagonal O desplazarse De un modo que no sea Hacia atrás y hacia adelante ¿No? Muchas veces las mujeres Cometen este error Fijate que es Atrás adelante Atrás adelante Nunca bailotean Este evento De Comodoro Rivadavia Nos sirve para ver Que hay talento Fuera de Buenos Aires Porque a veces No tienen tanta gente Para aguantear Y sin embargo En este evento Se ha visto Que tienen superioridad Y quizás no tienen Tanto recurso Como Buenos Aires Es verdad Es de admirar eso Lo que muchas veces Tienen en el interior Es más hambre Más constancia En el entrenamiento Menos distracciones Interesante Lo de las distracciones Recuerdo cuando Maradona Fue previo En el Mundial 94 Al campo a entrenar Porque dice que ahí No había distracciones Y no tenía por qué fallar Y sí, ayuda Patada a alta hora de Pierina Atención que el combate Se empieza a poner Un poco más vibrante Va con gancho ahora Están amarradas Se empieza a ver Un poco de vestigio De cansancio Van a limpiarle La sangre a Pierina Que no le importa Va al rincón Como De forma frontal Limpiame que sigo No tiene ningún problema Muy, pero muy guapas las dos Y ahí lo que te decía Los desplazamientos Segura sí Se mueve un poquito Hacia los costados Pagliuca no Adelante, atrás Adelante, atrás Y nada más Creo que eso Le puede hacer perder la pelea Una competidora muy frontal Que quizás abusa De esa guapesa Sí, demasiado Tiene que ser un poco Un poco más viva Eso no quita Los dotes técnicos que tiene A media distancia Pero parecería que Está jugando con un toque Más de audacia Pierina segura Que hace recibir menos Buen gancho Atención Muy buen gancho Por parte de Pierina Va con ese low fallido Es izquierda Ahora de Pagliuca Muy buena Izquierda y derecha Están amarradas Rodolfo que se para Izquierda ahora Diez segundos Finales Atención que la van a dejar Todo de izquierda Ahora por parte de Pierina Patada alta Otra izquierda más Buen jab Es increíble Cómo filtra ese jab Otra derecha Patada alta Derecha izquierda Low Atención Cubo caída Pero no No hay cuenta Fue tropezón Últimos segundos Y se nos fue Este tercer round Tercer y último round Donde vemos Ganadora A Pierina segura Por Quizás Ser un poco Más inteligentemente Conservadora Podríamos decir A ver Yo la vi superior En la contundencia De los puños Y en la manera De caminar el ring Mientras que A Copito La vi con muchas ganas Y con mucha frontalidad Pero te repito Le faltó Una inteligencia A la hora De encontrar los ángulos Copito tiene mucho Por delante Porque sin dudas El talento está Y el aprendizaje Siempre va a ser continuo Y este tipo de peleas Seguramente le sirven Para mejorar Vamos con el fallo Oficial De este combate Fallo De la pelea Ganadora Por puntos En decisión Dividida Y se consagra Campeona De la copa Igualdad Y paridad Pierina Segura Como bien decíamos Pelea muy pareja Y se la lleva Pierina La Peque Segura En una victoria Que sin dudas La va a ayudar a crecer Y también A victoria Copito Pagluca Así es Va a entregar La copa Femenina Igualdad Y paridad La diputada Provincial Tatiana Goic Y vamos con la entrevista De Mariano Farías Con la ganadora Bueno Así que esa fue la estrategia Salió Y salió bien Fue cerradita La pelea Contame ¿Qué es lo que más te costó De enfrentar a Victoria? Y se venía muy encima Y por ahí muchos cabezazos Eso sí se notaban Pero bueno Supimos resolverlo Un par de cross y salida Que salieron Venimos practicando Así que eso está bueno ¿Qué se siente? Tu primera experiencia Televisada Ganar de local Y disfrutar esta velada Para toda América Latina Contame La verdad que Mucha ansiedad Muchos nervios Y bueno Mucha Alegría Porque La verdad que La primera vez Que me toca estar en tele Y La primera vez Hace mucho tiempo Que no he peleado Acá en Comodoro Así que bueno Fui media de visitante Pero Pero bien Yo creo que A partir de ahora Se van a ver Muchos cambios Y se van a abrir Muchas más puertas Buenísimo Perina Felicitaciones Y muchas gracias Gracias